... ...pues mucha ilusión porque todo lo que sea ver los niños... ...como hablan de la peli, como reaccionan, pues siempre nos hace mucha ilusión... ...sí porque bueno, ayer vinimos justo de los premios 4K... ...en que ganamos mejores películas de animación... ...y bueno, eso te da ánimos para los Goya... ...pues bueno, nos hace mucha ilusión, sería el tercer Goya del estudio... ...y es una cosa que nos hace bastante ilusión... ...hombre, se habla bien, pero tenemos un rival importante... ...o sea, está Futbolín, que bueno, es de un grandísimo director como Campanella... ...un director que nos encanta a todo el mundo en el estudio... ...y se mira con respeto, pero bueno, hay también bastante... ...creemos que Justin puede funcionar muy bien. Soy Miguel Ángel Sánchez Pogolludo... ...y bueno, participo en la película de Cando de Grafis... ...el Justin y la espada del valor... ...un poco, mi labor de la principal en esta película ha sido... ...un poco el lado oscuro, ¿no?, el de la organización... ...de llevarle poco la contabilidad a base de datos y todo ese tipo de cosas... ...sin la cual los demás no pueden funcionar fluidamente, claro... ...es que es un labor que no se conoce mucho, pero es importante. Mira, yo soy un informático que salí de la carrera, me contrataron... ...pensando en el futuro, me dieron una oportunidad... ...y nada, pues más contento, más feliz que una perdí... ...trabajando en la empresa en la que quería... ...y sobre todo ayudando a hacer una película que... ...que me ha dejado muy buen sábado de boca... ...yo llegué y nada más llegué estaban ganando premios... ...que si los Goya, que si los Oscars... ...yo flipándolo en colores, yo diciendo... ...y yo mientras de práctica, yo claro, yo diciendo... ...yo que no me escape de aquí, por Dios... ...y espectacular, trabajar con un equipo tan profesional... ...un equipo tan grande, que hemos llegado hasta 150 personas... ...de un montón de nacionalidades... ...yo siempre decía, mira, esto es la Torre de Babel... ...que cada uno hablaba un idioma distinto... ...pues una experiencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!